La Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, representada por su presidenta Gloria María Romo Cuesta, se reúne el día de hoy en Puerto Vallarta con presidentes de cámaras de todo el país. Esto ocurrió en el marco del encuentro organizado por la Canaco Servitur México para celebrar el segundo encuentro nacional de cámaras del comercio en pequeño. En este foro empresarial hemos estado dando impulso muy específico del perfil turístico que tiene Aguascalientes a través de la hotelería formal y sobre todo reconocer que estamos siempre listos y preparados para recibir a todos los turistas de todo el país. Por su parte, la maestra Romo Cuesta, quien comunicara la amplia oferta hotelera y de servicios que se encuentran preparados para recibir a turistas de Puerto Vallarta y todo México para brindarles su inconfortable hospitalidad, pero sobre todo destacó el turismo, la gastronomía que existe en el estado de Aguascalientes. Es importante que sepan que tenemos eventos importantes relacionados con el turismo deportivo, el turismo cultural, el turismo enológico y que puedan vivir a partir del segundo semestre las actividades que se tienen preparadas en el estado. Resaltó que el turismo va evolucionando y Aguascalientes ofrece una muy interesante propuesta para disfrutar de sus viñedos, vinícolas e inolvidables experiencias gastronómicas tanto dentro de sus festividades y eventos como de manera libre todo el año. Por todo para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.